Beber, we care. Beber hidrorepelente es un revoque fino a la cal, formulado con cemento blanco para interior y exterior, y para realizar sobre él todo tipo de determinaciones. Antes de comenzar, debemos verificar con un martillo la solidez del soporte en toda la superficie a trabajar. El revoque debe ser regular y resistente, y se deberá verificar la planeidad del mismo. Amasar el material con aproximadamente 7 litros de agua limpia por bolsa de 25 kilos, de manera manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea. Dejar reposar 10 minutos. Extender de modo uniforme el producto con fratazo de madera, en dos manos, hasta obtener un espesor de aproximadamente 3 milímetros. Comenzado el proceso de endurecimiento, pasar agua de cal con fieltro para una terminación fina.